El partido con un trámite parejo para uno, me refiero a la Bocana, el equipo local. Y parejo porque nunca mostró esa superioridad que tendría que haber demostrado un equipo local. Primer tiro al travesaño, una de las pocas, muy pocas situaciones de peligro que generó el equipo local. Y después un Huancayo, que estaba en una posición cómoda, en una posición demasiado tranquila, sin ir a buscar el partido, hasta que se encuentre ese gol a Bocana y lo hace reaccionar. En el entretiempo, ya Umaña parece que asume que era factible sacar adelante el resultado. Este gol es un gol del partido, es un golazo que sale a Rieta y que pone adelante a la Bocana cuando no se habían generado situaciones claras de peligro, con insinuación. Viene a la respuesta también, en este caso, mediante Peña, que fue la solución que había tenido en la banca Umaña y que le permite ponerse en el 1-1 y encarar el partido con otra ambición, con otra idea. Era factible, era posible sacar adelante el resultado. Situación clara de gol, solo completamente Borges, termina por decidir mal la pelota en manos de Goyoneche. Hasta que se produce esta situación. Se busca la personal, individualiza Peña, mesa cuadra que da un pase perfecto, espaldas de lateral, y Junior Ross que espera la salida del arquero Romucho para ponérsela debajo. El 2-1 se veía, se veía venir porque la insinuación de ir a buscar el partido, de intentarlo, de ponerle un poco más de esfuerzo nada más, iba a ser la diferencia y terminó encontrando esta diferencia el equipo visitante. Después fue simplemente recurrir a la experiencia, manejo del partido, control del mismo, un 2-1 importante que le permite recuperar puntos al equipo de Huancayo. Vemos los números, 4 directos, 7 desviados, 11 faltas.